bienvenidos a mi canal todos ustedes el día de hoy tengo este motor de 15 que sufrió un daño muy severo el daño que presentó este motor simplemente fue un daño al blog y nos vamos a ir directamente a lo que es el daño aquí tenemos una biela que salió directamente del bloque del motor y es claro el daño que se presenta no hay nada que poder investigar aquí más que sólo saber que se tiene que reparar completamente para hacer lo que trabaje de nuevo ahora hay muchas razones por las cuales este problema pasa y el día de hoy lo podemos hablar acerca de eso este en este caso tenemos la biela que salió aquí pero la biela nos da mucha información dado de que tiene diferentes factores que lo podemos apreciar a la hora de que está en la posición en la que está este podemos darnos cuenta de que tiene este tornillo en la parte superior pero este aquí abajo está perdido no lo tiene entonces con esto puedo determinar o puedo pensar de que la biela estaba trabajando el motor estaba trabajando y posiblemente este tornillo se salió o simplemente el tornillo se quebró y con la vibración se salió y eventualmente se se quebró el problema está relacionado a los tornillos porque obviamente está uno completamente perdido lo que puedo pensar es que éste se salió se quebró y se salió porque se ve de que el metal giro primero pueden ver las marcas en la biela se giró y si éste se hubiera quebrado al mismo tiempo que éste eso no hubiera pasado el metal no hubiera girado simplemente se hubiera quebrado el cilindro entonces es posible de que este tornillo se quebró y con la vibración empezó a salir otro y éste no resistió la torsión obviamente no solicitó la torsión entonces se quebró y causó este daño severo es lo que puedo pensar en base a lo que estoy viendo en este caso en la investigación que se puede hacer pero no es la única razón por la cual este problema pasa hay muchas razones por las cuales este problema pasa y vamos a hablar más de acerca de eso este hay otras razones por las cuales esto va a pasar y otra razón principal va a ser la falta de lubricación la falta de logración pasa por diferentes razones en muchos en muchos vídeos hemos hablado acerca de eso pueden ver mi canal y pueden ver diferentes vídeos explicando la falta de lubricación porque pasan los motores de 15 y cómo resolver esos problemas pero si la falta de lubricación pasan lo que es el cigüeñal vamos a tener un problema similar porque el metal en sí va a empezar a girar y porque no hay lubricación se va a calentar excesivamente y al calentarse excesivamente obviamente va a destruir lo que es la biela y la biela va simplemente quebrarse de esta misma manera lo siguiente sería alta velocidad del motor la alta velocidad puede pasar por muchas razones una puede pasar porque aceite se mete a lo que es el turbo y pasa de nuevo a lo que es el motor o diésel pasa lo que es el motor y el motor se acelera de una cantidad una a una velocidad exagerada también puede pasar en una cuesta abajo meter el cambio equivocado y esto va a hacer que la vida no soporte la gran alta velocidad del motor y esto destruya otro de los casos es como lo pudieron ver ahorita mal trabajo o pierdo piezas flojas o defecto de lo que es este los tornillos o la biela o el metal algo relacionado de efecto mecánico en este caso este motor tiene alrededor de un millón de millas entonces es normal de que algún defecto mecánico este en los defectos mecánicos van a pasar de acuerdo a la cantidad de fatiga que el motor presente entonces en este caso es muy claro de que el problema puede ser simplemente que los tornillos se quebraron o se estiraron pero también puede pasar de que la biela pierda su capacidad de sostener la presión dado de que se calienta se pierde la fuerza en la rosca y eso hace de que el tornillo también se salga de su lugar pero eso serían las causas más principales por las cuales este problema pasa no es sólo una razón por cuando ustedes tienen este problema no sólo va a pasar por una sola razón va a pasar por muchas razones y va a depender qué fue lo que pasó antes en este caso este motor andaba corriendo sin ningún problema no se le había hecho ningún trabajo y de repente pasó esto pero en algunas ocasiones después de hacer un trabajo esto pasa entonces obviamente el trabajo que se hizo tuvo algo que ver a excepción que no tenga nada que ver con eso si ustedes hicieron un trabajo por ejemplo de cambiar el depósito del aceite y pasó esto después pues obviamente es posible de que esto ya estaba por arruinarse pero no se percataron a tiempo y se arruinó pero si ustedes hicieron un trabajo de cambio de metales es es probable de que esa fue la razón ahora cuando ustedes hacen el cambio de lo que es los metales las bielas y la bancada es bien importante que cambien todos los tornillos los tornillos sufren de alta torsión esos tornillos llevan alta torsión y si se estiran va a causar este problema simplemente es cuestión de tiempo en este problema pasen ahora para reparar este problema se puede hacer de la manera más rápida que sería conseguir otro motor ya sea nuevo usado se le pasan todos los accesorios y se monta de nuevo al motor la manera más larga sería repararlo para repararlo en ese caso necesitamos un bloque de cilindros como el que tenemos acá este bloque de cilindros es para otro motor para ser honesto este es para otro motor pero sería la manera de repararlo este bloque de cilindros se prepara con un nuevo cigüeñal con nuevas bielas con nuevos metales y se instala en vez de que tenemos acá la cabeza es posible de que se puede reutilizar si no ha tenido ningún daño el daño que puede presentar la cabeza cuando este problema pasa es que el pistón sube hacia arriba y golpea lo que es la superficie baja de la cabeza dañando la cabeza si eso ha pasado definitivamente la cabeza no se puede reutilizar pero si la cabeza está intacta si podemos reutilizar también este vamos a tener que rectificar el bloque en este caso si vamos a usar un bloque usado tenemos que rectificarlo pero si vamos a usar un bloque nuevo solo podemos instalar en este caso este bloque ya está rectificado listo para en la instalación pero va a ser instalado en otro motor que necesita este trabajo en este caso para este se necesita conseguir otro bloque para poder hacer la reparación necesaria pero es otro trabajo que hay que hacer separado completamente separado a lo que es este la reparación completa mandar este bloque a rectificación e inspección que esté en completo funcionamiento para el uso en el motor que se va a reparar pero es una pequeña un tema hablar de este tema es una pequeña explicación de los del problema que teníamos aquí que tenemos aquí en este caso no es un problema que pase todos los días pero si pasa a la por ejemplo tenemos otro camión aquí que ha sufrido ese daño también en ese caso el cilindro número 2 que sufrió el daño se quebró pero la ubicación va a cambiar de acuerdo a los cilindros entonces en este caso tenemos el daño en el cilindros número 5 pero cuando el daño pasa en otro cilindro entonces la ubicación del de la de la ubicación física del problema cambia lo más lo más este difícil es cuando pasa cuando el problema pasa en los cilindros de en medio que sería donde va la computadora la computadora se destruye o también cuando pasa en el 6 destruye el compresor causando un daño más caro de lo que ya es pero en este caso ninguno de los accesorios sufrió daño es simplemente el blog que aún así es bastante caro de reparar pero no hay más gasto que agregar aparte lo que es el blog entonces con esto concluir el vídeo si tienen alguna pregunta alguna sugerencia o algo que haga el vídeo pueden usar la concepción de comentarios también si ustedes tienen las respuestas de las preguntas de los de los suscriptores que están preguntando acerca de cualquier clase de pregunta acerca de este motor específico pueden usar la sección de comentarios para responder esas preguntas muy importante porque de esa manera hacemos estos vídeos más informativos de lo que hago son pueden usar la sección de descripción del vídeo donde tengo detalles como mandar ayuda a mi canal para seguir haciendo vídeos en español para todos ustedes pueden buscarme en instagram como francisco maya youtube pueden ver lo que estoy haciendo ahí pueden preguntar y nomás con paciencia para responder sus preguntas así que compartan el vídeo suscríbanse de den like y muchas gracias por verlo